Nena Negra Tomasa De cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda camarada, que me chovilongo Esa negra santa camarada, que me chovilongo Nada más que me guste la comida, que me cocina Nada más que me guste la café, que ella me cuela Nada más que me guste la comida, que me cocina Nada más que me guste la café, que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda camarada, que me chovilongo Esa negra santa camarada, que me chovilongo Kiki-ri-ri-bu, mandinga Kiki-ri-bu, mandinga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!